El festival en su quinta edición logró tener 24 películas seleccionadas. Tuvimos más de ocho invitados internacionales en streaming, tuvimos talleres por primera vez sobre producción verde en cine y televisión que es muy importante para nuestra industria y además tuvimos una participación muy importante de artistas locales, músicos locales que hicieron una selección oficial y inédita para el festival que se llamó Music On, todo inspirado en sonidos de la naturaleza durante tres noches y eso fue como una gran apuesta que logramos hacer realidad en esta edición. El sonido si es como un vehículo de uno comprender ese universo de la vida que es tan grande y tan inmenso y que a veces nosotros los humanos nos olvidamos que eso está ahí y la música es un canal, la música y el sonido, es un canal para eso, entonces lo que quisimos hacer fue invitar amigos que yo sé que están también con el mismo rollo, están usando sonidos de naturaleza para sus composiciones, sus creaciones, yo, Miguel, Dani, invitarlos a que hicieran algo especial para el festival y la gente después de ver las películas fuera al domo con unas proyecciones muy especiales y unos sets que solo van a ocurrir acá en el festival, que son específicamente para este tema del medio ambiente, la naturaleza, cómo suena la naturaleza, cómo la transformamos a través de frecuencias y cómo conectamos eso con la gente. Estoy profundamente agradecida, sorprendida y fue muy emocionante ver la respuesta de estas personalidades colombianas y pues también internacionales que dijeron sí, hagamos un live y como que logramos conectar a esas personalidades desde su filosofía de vida, desde una fibra muy íntima y muy personal, cada uno encontró un espacio y el cine logró unirnos a todos y generar unas conversaciones absolutamente brillantes y como desparpajadas y descomplicadas en todo lo que se vivió en Instagram. Es importante hacer un festival como este Festival de Cine Internacional Ambiental porque es importante hablar del medio ambiente y del planeta en todos los escenarios posibles. Lo importante es que haya gente que quiera escuchar eso que se quiere decir en estos escenarios. Me gustaría que tuviera mucho más eco cualquier actividad como esta, sobre todo si es limpia, transparente y si no es un simple greenwashing. Estoy súper impactado, de verdad como que estoy súper inspirado y siento que soy capaz de crear un cambio en Colombia, entonces la verdad es muy motivacional. Me invita mucho a la reflexión, al cambio, a ver la realidad, que pues a veces de pronto uno está cegado porque pues vive muy en el mundo de uno, de que pues el día a día, pero pues en realidad también las problemáticas pues no se ven ignorar, sino también generar un cambio pues para generar un mejor futuro. Te toca y tú sientes y escuchas, el cine te hace sentir cercano a esas personas, rompe las barreras de idioma, rompe las barreras de como de imagen, de tiempo, de fronteras, todo lo rompe para que tú te sientas cálido y cercano a las demás personas. Somos una generación que puede llegar a formar cambio y es lindo saber que somos parte de eso y que no estamos como solos y eso nos hace sentir como, como abrazados en la generación, en la globalidad. Pues lo que viene para el festival es de nuevo arrancar con una curaduría intensa para lograr tener películas pues de primera calidad y seguir conmoviendo a la gente con estos contenidos. Y también pues seguiremos con la música, sin lugar a dudas Music On llegó para quedarse en el festival y vamos a seguir apostándole por eso, a seguir trayendo experiencias. Creemos que el arte en todas sus formas hace que las personas se conecten de formas muy diferentes. Entonces pues seguiremos con eso y esperamos que en nuestra próxima edición tengamos películas, música y artistas de diferentes áreas que se unan y que quieran llevar un mensaje ambiental a través de su arte. ¡Gracias!